Si fuera necesario, tú descalza, ellas calzadas, tú con hambre, ellas no. Según el ejemplo de nuestro amado Jesucristo, en la cruz está la salvación. Ven a mí, señor. Que sea lo que tú quieras. María, Monseñor Marchelich, nos ha entregado la regla de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Ay, gracias a Dios. Tenía tantas ganas de que formáramos parte de la familia franciscana. Mira, esta es la carta de Monseñor Marchelich. Vela. Querida María, todo principio es difícil, pero Dios ayuda a los generosos. Nosotros por sí solos somos poca cosa o nada. Dios Todopoderoso nos bendice. A Él, el honor y la gloria. Hasta un pequeño grano, si es bien abonado, da buenos frutos. Que la reconozcan por las obras, por vuestra modestia, vuestro ser y vuestra negación. He decidido erigir canónicamente esta nueva congregación religiosa. Hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Para la gloria de Dios y para las obras de misericordia hacia el prójimo. Gracias.